Vamos a empezar una cirugía de implante mamario. Estamos acá con la paciente ya anestesiada en unos momentos y vamos a usar una proteína alemana de marca Politec, 350cc. No para la paciente que mide más o menos 1,60m y pesa unos 55kg, que va a quedar muy bonito. Va a llegar a una talla más o menos de 36 o 38B, que en lo cual se va a ver más atractivo en su persona. En un momento regresamos para conversar de la operación. ¡Suscríbete al canal!